Hicimos el compromiso con la ciudadanía y los empresarios de impulsar y apoyar el desarrollo económico de Baja California con la garantía de que construiremos un mejor ambiente de negocios, así como más y mejores empleos para los californianos. Motivo por lo cual, refrendamos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California. Con esto seguiremos trabajando en materia de infraestructura, desarrollo económico, seguridad pública y educación y de esta manera seguro aumentaremos la competitividad de la entidad y mejoraremos la calidad de vida de los californianos. Gracias por ver el video. Y que rigen la vida del Consejo Coordinador Empresarial. Señor Pedro Romentes, medios de comunicación y organismos empresariales.